El Pleno de Carácter Ordinario 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 Años de gestión completamente vuestra. Y si recuerdas la Junta de Presupuestos de la Residencia, que la tuvimos hace nada, el problema de gestión debe ser estructural, porque sigue estando, y con un importe mucho mayor que el reflejado en el informe del 2020. También, aparte de todo esto, queremos reconocer y agradecer la labor de las trabajadoras de la Residencia, ya que han realizado su trabajo de una manera encomiable en las difíciles circunstancias que les han tocado. Primero las borrascas, luego la pandemia, que les pasó una factura enorme, no solo económica, sino personal. Y en ese momento, y con los medios que disponían, atendieron dentro de sus posibilidades de la mejor manera a los residentes. Así que, gracias de verdad a todas ellas por su buen trabajo. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Como bien ha dicho la secretaria de este ayuntamiento, hace unos días se firmaba, por fin, lo que es el convenio de mejora laboral de los trabajadores del centro residencial, del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Bien se ha dicho aquí, que durante todo el año 2022 concurrimos a múltiples reuniones, en las que yo quiero primero agradecer la labor de los sindicatos, de comisiones obreras, de UGT, de los técnicos, en la persona de la secretaria de este ayuntamiento, del personal de negociación, de Gloria, de Isabel Lamiel, de Diego Moreno, de Rosana, de Gonzalo, de Ángeles, de Ángela, de Doris. Porque, como digo, creo que es un acuerdo muy importante para todas las partes, para el ayuntamiento, para los trabajadores, también para quienes tenemos la responsabilidad de dirigir este ayuntamiento. Un convenio hay que recordar que estaba obsoleto, que estaba denunciado por el anterior alcalde y que, por tanto, estaba fuera de la ley. Y lo que hemos hecho con buen criterio ha sido poner en orden una situación que para nada era normal. Como digo, supone un punto de inflexión en lo que es la gestión de la residencia. Todos somos conocedores de la situación de la grave situación económica que tenía la residencia, agravada todavía más por la situación de la pandemia. Pero no hay que olvidar que esto es un problema estructural que venía desde hace muchos años y que lo único que ha hecho este equipo de gobierno ha sido arreglar una situación crítica que tenía la residencia. Y que, como digo, es un bien que mejora ostensiblemente las condiciones laborales de todos los trabajadores. Y digo que mejora las condiciones laborales de los trabajadores porque solo en el tema económico, en el plano económico, pues de media, pues cada trabajadora va a suponer una subida salarial de 169 euros mensuales. Por lo tanto, es un convenio que va a ayudar, sin duda, a mejorar no solo la economía de las familias, de las personas que trabajan duramente en la residencia. Y que, como digo, pues es muy importante para todos los que estamos aquí. Yo no sé cuándo la portavoz del Grupo Socialista dice que ha habido presión. Yo le preguntaría, pues, a quién ha estado en esa mesa de negociación, a los sindicatos, a los trabajadores, incluso a quien ha sido portavoz del Grupo Socialista, al señor Diego Moreno. En lo cual, pues, no podrá dudar de la colaboración que ha habido por parte de todos, por parte del equipo de gobierno, por parte de las trabajadoras, por parte de los sindicatos. Y yo creo que cuando se llega a un acuerdo, todo lo demás sobra. Porque, al final, la palabra dada creo que es lo más importante y más cuando ha sido una aceptación por parte de los trabajadores. Por lo tanto, no sé en qué está pensando la portavoz del Grupo Socialista. Creo que se equivoca, personalmente. Porque, como digo, pues, para nada. Si no ha estado en las negociaciones y no sabe cómo ha sido el dirimir de todo el proceso, pues, me parece un poco injusto que venga aquí, en este pleno, desconociendo la situación, porque, como digo, pues, yo creo que el portavoz del Grupo Socialista se lo habrá podido explicar, pero me parece, fuera de toda duda, que ha sido este equipo de gobierno, junto también con todas las personas que hemos estado negociando, pues, lo que ha llegado, hemos llegado al acuerdo. Y prueba de ello es que, estando los sindicatos por medio, con total acuerdo de UGT y de comisiones obreras, por lo tanto, me parece fuera de lugar las palabras del aportado del Grupo Socialista, que las respeto, pero creo que no merece explicación alguna, porque desconoce, desconoce la situación que se ha vivido durante todo el año. Lo que hemos hecho ha sido, y bien se sabe en este ayuntamiento, todo el proceso que ha habido de la residencia, cómo nos la encontramos. Es verdad que la situación de la pandemia, pues, no ayudó tampoco, pues, a poder no intervenir, sino tratar de solucionar ese problema, que se ha derivado en el tiempo, puesto que no, todavía no se había firmado ese convenio, y, por tanto, yo creo que este es un punto de inflexión muy importante para que, a partir de ahora, pues, la situación de la residencia mejore de forma ostensible. Y prueba de ello es que, en breve, pues, este ayuntamiento también ha decidido la colocación, en este caso, de placa fotovoltaica en sus instalaciones, para mejorar también la eficiencia en términos económicos de la propia residencia. Creo que es bueno para el ayuntamiento, creo que es muy importante también para las trabajadoras de esa residencia, y, por tanto, yo como alcalde y como presidente de la corporación municipal, pues, estoy muy agradecido, muy orgulloso del trabajo de todos quienes hemos estado al pie del cañón durante todo este tiempo, porque, como digo, es una situación que mejora ostensiblemente las condiciones laborales y económicas de todos los trabajadores. Sí, sí, la portavoz tiene la palabra, la señora Sánchez. Tienes razón, yo solo estuve en una de las reuniones con las trabajadoras, pero en esa misma junta fuiste tú el que lo dijiste, y no fue la palabra presión, fue una palabra un poco más fuerte, que no he querido ni decirla. Y por parte de gente que ha estado en esas reuniones también me ha llegado. Yo solo digo tus palabras, suavizándolas. Solo eso. Bueno, yo creo que la campaña electoral todavía no ha empezado. Me gustaría que pudiera compartir alguna palabra más con quien ha estado al pie del cañón y que agradezco enormemente esa disposición por parte de todos para poder llegar a esa negociación. Yo simplemente he manifestado la crítica situación que asimismo me han trasladado los técnicos de la administración local de este ayuntamiento, en nombre de la secretaria, en nombre de la administración del propio centro residencial y por lo tanto venir a decir aquí palabras que no vienen a cuento, pues me parece lo primero una falta de respeto cuando no ha estado en las conversaciones y en las negociaciones, no de solo un día, sino de todo el año 2022. Por lo tanto, creo que como digo no merece ya explicación, no merece ya contestación alguna y si parece, pues pasaríamos a votar este punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. Pasaríamos ya a lo que es la actividad de control, resoluciones de la alcaldía, imagino que os ha llegado a todos por correo, ¿alguna aclaración? Sí, pues tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, la señora Sánchez. En las resoluciones de la alcaldía es donde salen las respuestas a las instancias, ¿no? Porque he visto más de una respuesta a instancia. Yo presenté una instancia el día 20 de octubre, solicité una documentación, se derivó al técnico correspondiente, y como no se me contestaba, el día 13 de diciembre volví a presentar una instancia en la que decía, el día 20 de octubre solicité una documentación y se derivó al técnico correspondiente esta petición. El técnico ya ha facilitado la información, pero a mí no se me ha facilitado todavía. Y aún puse una coletilla. ¿Se van a agotar los tres meses de plazo máximo para darme en mano dicho papel? En el pleno anterior no lo dije porque quería caber si en el plazo de tres meses se cumplía esta respuesta. Hasta el día de hoy no hemos obtenido ninguna. Si no tengo ese papel, me estáis dando la razón. Solo pensar eso. Hombre, si no me dais el papel es porque en él dispone, o sea, se dispone lo que digo yo, no lo que dices tú. Si es en el papel pone lo que dices tú, con dármelo me callas la boca. Pues gracias, señora Sánchez. Yo la verdad es que no sé si usted ve el correo o no, porque si fue el pleno del día 23 de los presupuestos de este ayuntamiento, 27, pues el mismo día 27 o el día 26 le llegó a un correo con la contestación y el escrito y la invitación que se hizo anteriormente. Yo no sé si usted lo ha visto porque si contestar se ha contestado, así que le invito a que mire el correo de fecha, y se lo digo, de fecha de 26 o de 27 de diciembre para que vea que el ayuntamiento de Calanda y este equipo de dirección contestó a esa instancia que usted solicita. Por lo tanto, no tengo nada más que hablar, sino que simplemente mire bien el correo y verá cómo le ha llegado la contestación pertinente. ¿Alguna aclaración más? No. Pues tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. De conformidad con lo que ya comenté en la Comisión de Hacienda y cumpliendo lo que se establece en la tramitación de la ley de presupuestos, procedemos a dar cuenta del informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad de arreglar el gasto y del límite de duda del presupuesto general para el ejercicio 2023. Doña María Yolanda Valles Casas, interventora de fondos del Ayuntamiento de Calanda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1.463-2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.7 de la ley orgánica 2-2012, 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y de estabilidad financiera, y habiendo examinado el proyecto de presupuestos generales consolidado para el ejercicio 2023, formado por el alcalde del Ayuntamiento de Calanda, la emite el presente informe, normativa reguladora de la ley orgánica 2-2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, el Real Decreto 1.463-2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, la orden ministerial 2015-2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley de estabilidad presupuestaria. El artículo 53.7-165.1, en relación al principio de estabilidad presupuestaria del Real Decreto Legislativo 2-2012, de 5 de marzo, que aprobó el Trastador Fundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, el Reglamento 2.223, de 1996, del Consejo de la Unión Europea y el Reglamento 2015-2000, del Consejo de la Unión Europea. Además, hay que tener en cuenta las siguientes guías y manuales. El manual de cálculo de déficit de contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ya para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley 2-2012, de Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para las Corporaciones Locales. Cálculo de déficit de contabilidad nacional de las unidades empresariales, que aplica en el Plan General de Contabilidad Privada o algunas adaptaciones sectoriales. y manual del SEC, 95, sobre déficit público y la deuda pública, publicado por EUROSAT. Documento sobre información… Perdón, está grabado aquí, no puedo leer. Documento de información para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden 20-2015, de 1 de octubre, publicado por la Oficina Virtual de Coordinación Financiera de las Entidades Locales. Antecedentes. Entidades que forman el presupuesto general. Entidades que constituyen la Administración local, su grupo, corporaciones locales, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2-2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Entidad y que forma el Grupo de Consolidación. Entidades sujetas a presupuesto limitativo, el Ayuntamiento de Calanda y el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Límites objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda viva y regla de gasto. Es sujeto de este informe de intervención en la evaluación del cumplimiento de los siguientes objetivos en el presupuesto general consolidado de la Corporación Local. Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de eduda. En primer semestre de cada año, el Gobierno fija objetivos de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC al objetivo de la deuda pública, así como el límite de la regla de gasto. Referido a los tres ejercicios siguientes, tanto el conjunto de las Administraciones públicas como para cada uno de los subsectores. Los límites vigentes para el ejercicio 2023 son los siguientes. Estabilidad presupuestaria, límite del 0%, regla de gasto el 3,30% y la deuda pública el 110%. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que la elaboración y aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones públicas se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. En su apartado 4, añade que las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio y superábil presupuestario. Sin interpretación dada por el IGAE en el Manual de Cálculo de Déficit y Contabilidad Nacional adaptado a las corporaciones locales, la capacidad y necesidad de financiación se mide por la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos y capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos. Primera aplicación de los ajustes de los criterios de Contabilidad Nacional para el ejercicio actual, el límite establecido es el 0%. El presupuesto resumido por capítulos del Ayuntamiento de Calantas es el siguiente. Capítulo 1, gastos de personal, 1.233.801,40. Capítulo 2, gastos de bienes, corrientes y servicios, 1.344.628,82. Capítulo 3, gastos financieros, 14.948,49. Capítulo 4, transferencias corrientes, 379.020,37 euros. A capítulo 5, fondo de contingencia y otros imprevistos, 6.653,56 euros, con 60 céntimos. Capítulo 6, inversiones reales, 1.989.467,80 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 15.100 euros. Total de gastos no financieros, 5.023.623,48 euros. Capítulo 8, activos financieros, 0. Capítulo 9, pasivos financieros, 146.355. Total de gastos financieros, 146.355 euros. Total de presupuestos de gastos, 5.169.968,48 euros. Capítulo 1, impuestos directos, 1.227.345,56 euros. Capítulo 2, impuestos directos, 75.600 euros. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 685.323,68 euros. Capítulo 4, transferencias corrientes, 1.313.897.041 euros. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 103.546,01 euros. Capítulo 6, enajenación de inversiones reales, 107.000 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 1.657.265,82 euros. Total de ingresos no financieros, 5.169.968,48 euros. Capítulo 8, activos financieros, 0. Capítulo 9, pasivos financieros, 0. Total de ingresos financieros, 0. Total del presupuesto de ingresos, 5.169.968,48 euros. Segundo, efectos establecer la capacidad y necesidad de financiación de la entidad, como ésta se define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes presupuestados detallados deberá realizarse los siguientes ajustes. Ajuste por recaudación de ingresos del capítulo 1, 48.266,07. Ajuste por recaudación de ingresos del capítulo 2, 3.962,21. Ajuste por recaudación de ingresos del capítulo 3, menos 50.777,32. Ajuste por grado ejecución del presupuesto, 1.066.234,21. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar el presupuesto, 231.202,72 y préstamos menos 65. Total de ajustes del presupuesto de la entidad, 1.233.927,89 euros. Capacidad y necesidad de financiación. Ingresos no financieros, 5.169.978,48. Gastos no financieros, 5.023.623,48. Ajustes propios de la entidad, 1.233.927,89. Capacidad de financiación superávit, 1.380.282,89. Entidad y sitio municipal de servicios sociales. Primero, el presupuesto resumido por capítulos es el siguiente. Gastos de personal, capítulo 1, 920.951,61. Capítulo 2, gastos de bienes y corrientes y servicios, 233.887,20. El total de capítulos y los demás capítulos no tienen aportación. Total de gastos no financieros, 1.144.839,91. Capítulo 8, activos financieros, 0. Capítulo 9, pasivos financieros, 0. Total de gastos financieros, 0. Total de presupuesto de gastos, 1.144.839,81. Presupuesto de estado de ingresos. Capítulo 1, impuestos directos, 0. Impuestos indirectos, 0. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 1.053.398,30. Capítulo 4, transferencias corrientes, 75.241,51. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 15.200. Total de ingresos no financieros, 1.144.839,81. Capítulo 8, activos financieros, 0. Capítulo 9, pasivos financieros, 0. Total de ingresos financieros, 0. Total de presupuesto de ingresos, 1.144.839,81. Afectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la entidad tal como está, se define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Sobre los impuestos presupuestos, detallados, organizarse los siguientes ajustes. Ajuste por recaudación de ingresos en capítulo 3, menos 143.000,3 euros. Ajuste por grado de ejecución de gasto, 216.131,53 céntimos. Total de ajuste de presupuesto de la entidad, 73.128,26. Ingresos no financieros, 1.144.938,81. Gastos no financieros, 1.144.838,81. Ajustes propios de la entidad, 73.128,46. Capacidad y necesidad de financiación superávit, 73.128,46. Informe de evaluación de la estabilidad presupuestaria de la corporación local. El Ayuntamiento de Calanda, el ingreso no financiero es de 5.169.978,48. El gasto no financiero es de 5.023.623,48. Los ajustes propios de la entidad son 1.233.927,89. Y la capacidad de financiación es 1.380.282,89. Y el ingreso municipal de servicios sociales. El ingreso no financiero es 1.144.839,81. El gasto no financiero es 1.144.839,81. El ajuste propios de la entidad son 73.128,46. Y la capacidad de financiación son 73.128,46. Total, la capacidad de financiación de la entidad es 1.453.411,35. El presupuesto general de la entidad, que forma parte del sector de las Administraciones Públicas de esta corporación local para el ejercicio 2.23, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuesta y Sostenibilidad Financiera, la variación del gasto computable de las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo en la economía española y ha sido fijado en el ejercicio 2023 con el 3,30%. Se enterará por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras Administraciones Públicas. Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumento de permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de los años en que produzca las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en cuantía equivalente. Entidad del Ayuntamiento de Calanta. Primero, cálculo de gasto computable. La suma de los capítulos 1 a 7 de gasto son 3.933.168,73 y el presupuesto actual, esa es la liquidación de la ejercicio anterior, es de 5.023.623,48. La suma de los intereses financieros y el ajuste de cálculos de empleos no financieros da como total que la liquidación anterior era de 4.100.608,52 y el presupuesto actual es de 3.604.198,6. El total de gasto computable del ejercicio en la liquidación anterior es de 4.006.501,92 y en el presupuesto actual es de 3.359.198,06. Por su parte, el índice municipal de servicios sociales, la suma del capítulo 1 a 7, en la liquidación anterior era de 1.043.521,72 y el presupuesto actual es de 1.144.839,81. Después de los ajustes establecidos, el empleo de los financieros en términos sec, excepto intereses de duda, es de 1.070.094,05 en la liquidación de la crédito anterior y el presupuesto actual de 928.708,28. El total de gasto computable del ejercicio era de 1.070.094 en la liquidación anterior y en la actual es de 928.708,28. De tal manera que, para la determinación de la regla del gasto en grupo de consolidación, el Ayuntamiento de Calanda, el gasto computable del presupuesto actual es de 3.539.198,06, el Instituto Municipal de Servicios Sociales es de 928.708,28 y, por tanto, el total del gasto computable del ejercicio es de 4.532.906. La diferencia del límite de la regla de gasto computable es de 756.000, negativa, 788.51, lo que supone que en el ejercicio 2003 se ha producido un incremento del 11,48% respecto al gasto previsto en el ejercicio y realizado en el ejercicio anterior. La variación del gasto computable en términos sec, cumple el objetivo de la regla de gasto, no obstante, no cabe evaluación del cumplimiento de la regla de gasto de acuerdo con la Ley Orgánica 2-2012 al suspender las reglas fiscales para el 2023 por el acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 2022 y teniendo en cuenta el acuerdo del Congreso de los Diputados del 22 de septiembre de 2022. El límite más de gasto no financiero que puede aprobar la corporación se fija, por tanto, en 5.289.688,85 euros. Respecto al nivel de deuda, según le seduce el artículo 13 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuesta y Estudinidad Financiera, la corporación no podrá rebasar el límite de deuda viva y formalizada por este tipo en 110.000 de los ingresos corrientes ajustados según el límite previsto en el artículo 53 de la Reguladora de Haciendas Locales. Los ingresos previstos corrientes para el ejercicio del 1 al 5, es de 3.405.712,66 euros y la deuda vigente es de 300.000 euros en tesorería y 450.090 euros en bancos. De tal manera que los ingresos corrientes eran de 3.405.712, la deuda viva prevista a final del ejercicio actual del 2022, el 750.090.000 euros, el nivel de deuda viva es del 22,24%. La entidad cumple con el objetivo de nivel de deuda viva y cumple el objetivo de nivel de deuda formalizada. En síndrome de servicios municipales no tiene deuda y por tanto no va a llevar a cabo eso, 0%. Cumplir el objetivo de nivel de deuda viva formalizada el Grupo de Consolidación, el Ayuntamiento de Calderón da 750.000, en la totalidad de la Corporación 750.000, el nivel de deuda consolidada cumple con el objetivo de nivel de deuda formalizada. Informo. Primero. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás situaciones que aceptan a los gastos e ingresos de las entidades locales se avisa en un marco de estabilidad presupuestaria entendida como situación de equilibrio superávit estructural conforme dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera y deberá mantener una posición de equilibrio superávit presupuestario. Segundo, la elaboración de gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. Tercero, según la realización dada por la disposición final de la Ley 67-2012 de Presupuestos Generales del 2013 a la disposición adicional 14 del Real Decreto Ley 20-2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria financiera para la corrección del déficit público que modifica el artículo 14 del Real Decreto Ley 8-2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducción del déficit público en las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en todas las Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y limitación del Sistema Europeo de Cuentas que liquiden el ejercicio inmediatamente adquirir con ahorro neto positivo calculado de forma que establece el artículo 53 del texto refundido de la regulación de las entidades locales y aprobado por el Real Decreto 2-2004 del 5 de marzo podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones cuando el volumen total de capital vivo no esté al 75% de los ingresos corrientes liquidados o de vengados según las deudas deducidas de los estados contables consolidados. Si el volumen de endudamiento que esté al 75% no supera el 110% de los ingresos corrientes liquidados o de vengados podrá concertar operaciones de endudamiento previo utilizado del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de la entidad local. Las entidades que presentan en horro negativo o volumen de endudamiento superior al 110% no podrán colectar operaciones de crédito a largo plazo. En virtud del dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Presupuestos y Existencia Financiera la Corporación Municipal aprobará el límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marca el techo de asignación de recursos presupuestarios. La elaboración del cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria de gasto y de nivel de deuda corresponderá a la intervención local que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de la propia entidad local de sus organismos y entidades dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en el que van a detallarse los cálculos ya justos realizados para obtener su abrazo a los gastos e ingresos presupuestarios en el importe que representa la capacidad y necesidad de financiación de la entidad, regla de gasto y nivel de deuda. El Consejo de Administración de 6 de octubre de 2020 adoptó el acuerdo en relación con la suspensión de las reglas fiscales al amparo de los artículos 135.4 de la Constitución y 11 de la Ley Orgánica de Estradía Presupuestos de Historia Financiera así como la suspensión de los acuerdos del Consejo de Administración de 11 de febrero de 2020 y la solicitud de apreciación del Congreso de los Diputados de la situación de emergencia existente. El Congreso de los Diputados, el 20 de octubre de 2020, apreció que actualmente se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales dando cumplimiento al expuesto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica por lo que a partir de la fecha quedan suspendidas las reglas fiscales para el ejercicio 2020 y 2021. Respecto al ejercicio 2022, el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales con fecha 13 de septiembre de 2021 y con esos diputados se ha ratificado por segunda vez y respecto al 2023, el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales y con fecha 22 de septiembre de 2022 con los diputados se ha ratificado por tercera vez. Conclusión. Visto el proyecto de presupuestos que en el ejercicio 2023 presentado por la Presidencia realizado en los cálculos y ajustes necesarios se informa que en el expediente motivo del informe se incumple el objetivo de la historia presupuestaria el de arregla de gasto y el de nivel de deuda autorizado en la ley de presupuestos. Muchas gracias por su explicación y ya pasaríamos al siguiente punto, al punto número 5 informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación ¿Algún informe? Sí, pues tiene el portavoz el señor Luengo responsable del área de Deportes y de Hacienda de la Intervento de Calanda. Gracias señor Herrero Primero agradecer a Yolanda por toda la tramitación económico-financiera y de control que lleva a cabo en este ayuntamiento para nada fácil y que como vemos que a pesar de estar suspendidas las reglas fiscales eso no le exime de llevar a cabo una labor de informe que año tras año se hace más compleja y en cierta medida termina lastrando las posibilidades de los pequeños municipios como este y que a título personal considero que es de obligado trámite llevar a cabo una discriminación positiva hacia ayuntamientos como el nuestro para sin duda poder agilizar y dotar de seguridad jurídica al trámite local. A partir de aquí como concejal de Deportes sí que me gustaría mencionar o destacar tres acontecimientos que han tenido lugar desde el último pleno hasta hoy. La primera de ellas es que el día 23 de enero del presente año se llevó a cabo la reinauguración del gimnasio municipal se encuentra en la misma localización que estaba hasta ahora pero sí que se ha llevado a cabo y como se vio en el procedimiento de licitación y adjudicación que alcanzó un importe cercano a los 32.000 euros 31.581 pues bueno se ha llevado a cabo una remodelación profunda de unas máquinas que había tenido renovaciones parciales pero que el grueso estaba sin renovar desde hacía aproximadamente dos décadas y muestra de la buena acogida de esta remodelación es que antes de la reforma el gimnasio tenía 30 socios y tras la reforma hay 35 socios nuevos más con lo cual más de un 100% de incremento de socios y que sin duda habla muy bien del entusiasmo y de las ganas que ha despertado en los deportistas de Calanda a lo cual también me gustaría añadir que fue una idea que se llevaba desde esta concejalía de deportes ir a hacerlo un espacio en el cual todos los públicos pudieran disfrutar y mayoritariamente también orientarlo hacia las mujeres y prueba de ello también es que de una o cero socias que había anteriormente en la actualidad más de 10 se han apuntado y tenemos más más de 10 socias del gimnasio municipal lo cual sin duda son buenas noticias en segundo lugar en relación con la piscina climatizada cuya gestión pues es dificultosa pero sin duda se acaban recogiendo los premios del esfuerzo de todo el servicio municipal de deportes con Juan Sánchez a la cabeza y con María López y Álex Ferrer que al final da muestras de su buen funcionamiento como por ejemplo que hayamos podido albergar durante las últimas semanas y dada la avería de la piscina climatizada de Alcañiz al club de natación de Alcañiz que ya nos ha solicitado y se va a tramitar si no es en la próxima junta de gobierno o en la siguiente un acuerdo con ellos para que paguen una cuota como club de natación y en caso de urgencia o puntualmente supeditado a la capacidad y disponibilidad de la piscina municipal puedan hacer uso de ella todos sus socios y por último y también dando muestra del apoyo al deporte decir que el pasado 4 de febrero del presente año tuvo lugar en el polideportivo cubierto en lo que es la pista de fútbol de fútbol sala cuatro partidos de voleibol de categoría infantil y cadete femenino que jugaba como local también el equipo de Alcañiz con denominación Alcañiz Casalcas y otros equipos como el Matarraña con lo cual también le damos un nuevo uso una renovación a la pista de fútbol sala que ahora desgraciadamente no tiene equipo de fútbol sala pero eso no impide llevar a cabo allí otras actividades como es el voleibol para lo cual obviamente se ha tenido que llevar a cabo la adquisición de la compra de postes redes pelotas y demás material necesario así como llevar a cabo la pintura de la pista para poder albergar eventos como este que sin duda yo que no era muy conocedor del deporte del voleibol sin duda es llamativo es atractivo y creo que es un ámbito en el cual debemos potenciar y debemos apostar por él así que muchas gracias Muchas gracias señor Luengo Sí pues tiene la palabra la señora Simón la concejal delegada de Asuntos Sociales Gracias Alberto buenas noches a todos Desde la Concejalía de Educación y Asuntos Sociales os quiero informar que el pasado 12 y 13 de enero se realizaron unas actividades con la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el IES Valle del Guadalope Desde la Concejalía de Asuntos Sociales hemos destinado la mitad de la subvención para el IES Valle del Guadalope y la otra mitad para el Colegio Público Virgen del Pilar Estas actividades consistieron en un pasapalabra de temática de igualdad una actividad que funcionó bastante bien fue muy entretenida y surgieron muchas preguntas que es lo importante con los conceptos tratados luego la otra actividad era una gincana de igualdad con distintas temáticas temáticas como pañuelos de seda luces en la oscuridad menos mitos más igualdad pura biología tratando conceptos de género y el tema de las parejas diversas todas estas actividades llegan a numeroso público joven que era nuestro principal objetivo como he dicho queda pendiente la actividad en el Colegio Virgen del Pilar con la otra mitad de la subvención y luego por otro lado desde la fundación del Padre Mindán como patrona os quiero informar que el próximo día 22 de febrero nos visitará un grupo de 69 chicas y chicos del IES de Andorra Pablo Serrano donde las profesoras del Departamento de Filosofía Pilar Español y la Calandina Beatriz Rollo Borruel les acercarán un poco más a la vida del filósofo calandino Manuel Mindán Manero y nada más muchas gracias Muchas gracias señora Simón por parte del señor Fraga el concejal delegado de Agricultura y Medio Ambiente tiene la palabra Hola buenas noches vamos a ver desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente informar que vamos a seguir con el arreglo de caminos que venimos haciendo meses atrás hemos entrado en un año nuevo presupuesto nuevo entonces en breve empezaremos a arreglar caminos de tierra los de si queda alguno de asfalto bueno más adelante seguiremos con algún camino de asfalto pero ahora en breves fechas vamos a continuar con el arreglo de caminos que en este caso serán los que se quedaron los más transitados que se quedaron en la zona del monte de Andorra y también continuaremos con los caminos principales que estén por el estrecho estaremos unos días trabajando con moto niveladora rodillo y con la humedad que hay ahora en el terreno no creo que sea necesario el regar pero bueno en breve se continuará con el arreglo de caminos luego por otra parte en el ayuntamiento hace ya muchos años que hay unas piedras de molino guardadas o depositadas en en el recinto del silo lo que teníamos pensado era darles un poco de imagen a esas piedras porque Caranda hasta los años 60 era principalmente olivarero en esa época había alrededor de 7 almazaras pero a partir de los años 60 se empezó a arrancar el olivo y para Caranda la producción de aceite es uno de sus principales reconocimientos anteriormente ahora no entonces nuestra intención es colocar ahí diferentes piedras hay una que es de molino italiano otras que son cónicas otras que no tienen pareja y tampoco hay bases aprovecharemos dos de ellas incluso una prensa que hay y las colocaremos en una zona verde que está en el polígono de la Cua San José así será se pondrá en una plataforma para que se pueda ver tanto a la entrada como a la salida del término de Caranda creemos que será una buena iniciativa y también para jardinarlo lo que haremos será la colocación de varios olivos alrededor así que con eso ya está todo pues muchas gracias señor Fraga y yo como alcalde lo primero que quiero hacer es agradecer la labor del equipo de gobierno de Oscar de Isabel de Gloria y de Miguel por ese esfuerzo de forma continua realizan por el bien de este municipio y de todos los calandinos y por lo que a mí me concierne como informes de alcaldía en cuanto a las obras del municipio pues quiero informar primero de las obras del pabellón multiusos en las que como ya se puede ver pues las obras por fin avanzan a un buen ritmo ya está colocado todo el panel exterior están colocando el panel acústico interior están colocando también el falso techo y por lo tanto pues el día 2 de abril tal y como nos habíamos comprometido pues era día en el que se puede inaugurar en ese pabellón en esas jornadas de confraternización ya de la semana santa también pues que en esa labor en ese trabajo y en ese desempeño de ese pabellón multiusos decir que por ejemplo este fin de semana con motivo del carnaval pues también vamos a poder hacer uso del propio pabellón por la tarde sobre todo para la exhibición de los grupos más infantiles para que puedan pues bueno delintarnos con sus canciones y sus bailes y también como digo pues hemos vamos a poder habilitar en parte pues ese pabellón porque como digo pues las inclemencias climatológicas pues pueden hacer que hacerlo en otra parte del municipio al aire libre pues sea un problema pues para para los más jóvenes y también para para las familias también quiero informar que vamos a proceder en las obras de la calle Aragón hay que recordar si recordáis que lo conocéis pues ahí hay un edificio justo en medio de la calle en el que se produce hay un estrechamiento muy brusco de la calzada y que es muy peligroso y bueno y después de llegar a un acuerdo con los propios vecinos del inmueble pues se va a proceder a su derribo se va a proceder a la implantación de las aceras conforme a la alineación pertinente y por tanto suprimiremos pues un peligro que concierne pues esa parte de esa calle también quiero decir que próximamente muy próximamente vamos a adjudicar lo que es el cerramiento del cementerio pues una obra que también se ha demorado en el tiempo pero que vamos a poder llegar para hacer ese cerramiento y dejarlo pues en unas condiciones óptimas como así nos hemos comprometidos también quiero informar que el próximo 11 de marzo sábado vamos a proceder a la inauguración de la plaza de la plaza de la constitución de lo que era el antiguo parque de la máquina en la cual pues después de muchos de varios aplazamientos puesto que la situación del COVID nos hizo retrasar tres veces puesto que habíamos invitado pues a personas a Alfonso Suárez hemos invitado también a Carmen Andrés diputada también a Zidane Calanda también vendrá nos acompañará Carlos García Danero que es hijo político de aquí del municipio y puesto que era es un homenaje pues para todos los alcaldes que ha habido en Calanda después de la constitución pues que duda cabe pues que queríamos contar con todos ellos y como digo el próximo 11 de marzo en la cual pues ya os daremos más información invitaos ya desde aquí a todos los concejales y a todo el público de Calanda y también por no irme a otro sitio también quiero informar de que hemos recibido después de hacer la solicitud y de presentar un proyecto hemos recibido una subvención de más de 440.000 euros para habilitar el parque el parque de la el pasado parque de la máquina ahora plaza de la constitución y por tanto yo creo pues más adelante pues daremos más detalles porque creo que hay una buena noticia para el municipio también en materia de empleo que veremos o que como digo cuando se concrete ya está concretado pero cuando vengan los responsables pues también daremos cuenta a todos los vecinos del municipio porque como digo es una obra muy importante para nuestro municipio de la parte subterránea de la propia de la propia plaza también quiero informar que como ya sabéis procedimos a hacer una guardería infantil nueva en la calle Luis González en lo que eran los antiguos edificios de los maestros y antigua escuela municipal ya ha finalizado la primera fase de la obra decir que ya hemos adjudicado la segunda fase por valor de 155.000 euros por lo tanto pues estamos muy contentos porque como pues se ha finalizado la primera fase y a continuación casi sin pérdida de tiempo ya hemos podido adjudicar la segunda fase por lo que esperamos y deseamos que durante todo este año 2023 pues procedamos a si no finalizar tener gran parte avanzada esa obra tan importante para nuestro municipio también también quiero quiero informaros de que se va a establecer una nueva aplicación en el ayuntamiento de Calanda para que todos los vecinos del municipio pues ante cualquier adversidad o cualquier problema o cualquier situación que vean que se puede mejorar en lo que es en las calles del municipio pues de forma más rápida de lo que son las instancias podamos proceder a su reparación o su rehabilitación es una forma pues más de transparencia en la que este equipo de gobierno viene trabajando desde el inicio de la legislatura y también es una forma también de dar respuesta pues a todos los vecinos del municipio vamos a pasar ahora a la pues a la formación por parte de los técnicos del ayuntamiento y una vez pues estén formados pues ya procederemos a informar a todo el municipio de Calanda para que de una forma ágil y desde nuestro dispositivo móvil pues podamos mandar una pues bueno cualquier situación ánimo a la que que nosotros detectemos en el municipio para que la brigada municipal en este caso pueda proceder a su reparación también quiero informaros e invitar a las empresas locales para que el próximo miércoles día 15 de febrero pasado mañana pues en el centro Buño-El Calanda a las 17 horas vendrá parte de la subdelegación de gobierno pues para informar pues a todas esas empresas municipales para acceder a cualquier tipo de ayuda que se establezca por parte del ministerio entendemos que pues para la gente que se dedica a su trabajo pues que a veces acceder a esas ayudas pues no es nada fácil y por tanto pues una jornada de formación sobre ello pues creemos que es muy importante y así lo decidimos con su delegación de gobierno a quien también pues quiero agradecer pues esa comprensión con las empresas digamos más pequeñas y que tienen más dificultad para acceder a ese tipo de ayudas también en nuestra pues labor pues quiero informar pues que el pasado 18 de enero presentamos en Madrid lo que es el nuevo helado gourmet Melocotón de Calanda una pues bueno una iniciativa que nace de este equipo de gobierno en la cual pues que solo en lo que es el marketing y publicidad creemos que ya es un objetivo más que cumplido pero que bueno que al final pues tener ese producto tan preciado en los mejores restaurantes no solo de España sino de todo el mundo y hacerlo de la mano de nuestro Melocotón pues creo que es una buena noticia para todos decir que aquel acto que se presentó en Madrid pues invitó a parte gran parte de la prensa deportiva puesto que también desde este ayuntamiento decidimos ya hace un tiempo que la feria lo que es la feria San Miguel o lo que es el embajador en este caso el Melocotón pues siempre fuera asociado con gente del deporte y por tanto pues invitamos a personas relacionadas con el mismo invitamos también al consejero de agricultura el señor Olona que también nos acompañó aquel día el presidente de la denominación del Melocotón de Calanda y por tanto como digo es una noticia pues importante para que como digo pues un producto tan preciado como es el Melocotón de Calanda pues podamos venderlo y comercializarlo cada vez más y mejor así mismo también quiero informaros de que pues esa presentación que se hizo más para los medios pues también la vamos a hacer aquí en el municipio para que toda la gente del pueblo o todo aquel que lo considere pues que pues pueda probar lo que es el propio helado del Melocotón de Calanda todavía no tenemos pues esa fecha fijada pero bueno en cuanto lo sepamos y lo confirmemos pues invitaremos a toda la población para que venga a hacer prueba de ello y y por mi parte pues ya nada más pues bueno pues eso es lo que quería informar como alcalde de este municipio y ya para finalizar pasaríamos al último punto del orden del día ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si pues tiene la palabra la señora la portavoz del grupo socialista la señora Sánchez muchas gracias señor Herrero hoy 13 de febrero es el último pleno ordinario de esta legislatura en el que podemos usar los rubros y preguntas que sólo hemos podido ejercer esta labor cada dos meses cuando Calanda tiene un volumen de trabajo suficiente para realizarlos cada mes a la vista hasta los plenos extraordinarios que hemos tenido que hacer empezasteis la legislatura con una desconfianza total ya que queríais hacer una auditoría de cuentas de este ayuntamiento lo llevabais en vuestro programa no lo habéis hecho porque sabéis que el dinero estaba estaba y donde tenía que estar gracias a la buena gestión de la corporación anterior también teníais una queja terrible y era que os encontrasteis un presupuesto que en junio estaba ejecutado al 60% ¿te acuerdas? o sea que al final del año pues si hubiese seguido la ejecución hubiese sido total pero sin embargo cuando vosotros ejecutáis el presupuesto a más del 90% sacáis pecho ejecutado que no realizado vaya doble rasero pero esta ejecución no es para presumir es simplemente realizar la labor de gestión que corresponde a un ayuntamiento llegamos a este último pleno pues con las mismas preguntas y dudas y demás como hemos hecho en los últimos años las obras del cementerio empezadas con urgencia en 2020 y a día de hoy 13 de febrero del 23 siguen sin acabar la senda del Guadalopillo sin tocar las obras del pabellón que no se han hecho cuando se debían y con un proyecto que no contemplaba cosas muy básicas os quejáis de que no hay liquidez pero el dinero que se empleó en la compra del convento hubiese venido muy bien para no estar en esta situación aunque estamos a favor de aumentar el patrimonio de Calanda porque enriquece ya os dijimos que no era el momento de comprarlo porque ese gasto no ha sido nada positivo para la economía de Calanda puesto que no tenemos la capacidad económica necesaria para toda la inversión que allí hace falta no para su rehabilitación algo impensable para nuestro pueblo no tenemos la capacidad ni siquiera para lo que supondría todos los acondicionamientos necesarios fuera del propio edificio otra de vuestras ideas que no ha reportado beneficios esperados es que Calanda entrase en la ruta mariana ya sabéis que es imposible a día de hoy ya lo sabéis se ha estado pagando una empresa que ha hecho su trabajo para que la promoción turística fuera mayor pero el balance creemos que el balance gasto-beneficio ha sido bastante deficitario sacar pecho del concurso del guiñote del certamen de Tunas de Guelpa del Tur no nos parece lo mejor para el progreso y el futuro de Calanda más pan y menos circo ¿cuántos puestos de trabajo habéis creado? el caso es que un pueblo necesita a sus concejales y sobre todo a su alcalde para resolver los problemas que les surgen a los calandinos y calandinas en su día a día y hasta ahora no ha sido así quiero aprovechar este último pleno para agradecer la labor y buena disposición de todas las asociaciones agrupaciones y particulares de Calanda gracias ya que gracias a ellos se han podido realizar muchas actividades tanto culturales como deportivas que mueven la cultura en Calanda un pilar fundamental son los trabajadores del ayuntamiento queremos agradecer su labor desde el primero al último sin dejar a ninguna parte ya que gracias a su trabajo funciona el día a día en Calanda en fin agradecer a todos y cada una de las personas que han colaborado apartando su granito de arena para el buen funcionamiento de nuestro pueblo y como preguntas pues transmitiros las quejas que nos han llegado una de las quejas las has nombrado se celebra el concurso de disfraces en el pabellón pero luego la fiesta no se puede celebrar ahí pues no están muy a gusto con esta decisión ¿por qué? y otra queja ha sido la gestión del viaje a Tobarra para las jornadas nacionales hay mucha gente también quejosa con vuestra forma de haber llevado este tema muchas gracias 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 señora Sánchez pues bueno antes de contestarle le pasaré la palabra al señor luego gracias señor Sánchez me preguntaba por alusiones y como concejal de Hacienda que si recuerdo que en el bueno me preguntaba si recuerdo que cuando entramos dije que teníamos el presupuesto ejecutado en un 60% lo cual parece que ahora según lo cual parece algo bueno si lo compara con que nosotros ejecutamos el 98% se ha hablado aquí justo antes de comenzar el pleno y se avisó en la comisión anterior de Hacienda como a partir de abril el ayuntamiento como corporación ve muy limitadas sus potestades sus potestades de ejecutar cualquier tipo de gasto quedando limitadas básicamente a las del alcalde cuya potestad en cuanto a cuantitativamente es muy reducida con lo cual esta introducción me lleva a que si en abril enero, febrero, marzo, abril el cuarto mes del año el 60% del presupuesto está ejecutado me parece que es una no sé una gestión al menos demasiado alegre porque con que pensaban pasar los meses siguientes si en el cuarto mes del año no hemos llegado ni a la mitad del año ya estaba ejecutado en un 60% el presupuesto municipal entonces yo le hago una pregunta porque claro las preguntas solo vienen en esta dirección entonces yo ahora le hago una pregunta ¿a usted le parece bien? ¿usted gestionaría su casa habiendo ejecutado el cuarto mes del año el 60% de su presupuesto familiar? ¿sí o no? y hecha esta pregunta me gustaría ya responderle con nuestra gestión porque yo creo que nuestra gestión nos ha avalado es decir ahora parece que ejecutar el 98% de un presupuesto elaborado por nosotros ejecutado por nosotros y liquidado por nosotros es lo que hay que hacer y yo estoy de acuerdo en lo que hay que hacer pero hay que mirar las cosas con perspectiva un árbol no nos puede impedir ver el bosque y cuando nosotros ejecutamos el 98% me atrevería a decir que no me puede nombrar 10 municipios de toda España de los más de 8.000 municipios que tiene España no me puede nombrar 10 y me atrevería a decir que ni 5 que hayan ejecutado más del 98% de su presupuesto o que ni siquiera se nos acerque con lo cual creo que comparativamente ejecutar el 60% en 4 meses frente a ejecutar el 98% en el total del año creo que sus palabras estirarse piedras contra su tejado porque nos terminan nos terminan avalando a nosotros y luego también como concejal de Hacienda se trata de arrojar como se nos trata de arrojar la piedra de que hemos tenido tensión de tesorería cuando es bien conocido por ustedes que por culpa de otras administraciones superiores Diputación Provincial de Tuel Diputación General de Aragón y Administración del Estado las tres gobernadas por el Partido Socialista están teniendo una tardanza un decalaje excesivo en pagarnos o sea en liquidarnos concesiones que teníamos o sea subvenciones que teníamos concedidas yo creo que un ayuntamiento como el de Calanda que tiene una liquidación de tesorería una tesorería más bien limitada no puede asumir que se le dejen de pagar o que se le dejen de liquidar más de 800.000 euros e incluso superando el millón de euros que es a lo que nos hemos enfrentado eso frente a la compra del convento la compra del convento o el desierto comúnmente conocido como desierto de Calanda que supuso alrededor de 100.000 euros estamos comparando 800.000 con 100.000 creo que si otras administraciones hubieran hecho bien su trabajo el ayuntamiento de Calanda no hubiera tenido ningún tipo de ningún tipo de tensión de tesorería y ya para finalizar que a pesar de ser el último pleno ordinario yo no pensaba hacer este tipo de balance y mucho menos tratando de atacar a la oposición es se nos ha tildado de todo lo que teníamos que hacer o sea en todo momento ha hablado en segunda persona de ¿ibais a hacer? ¿no habéis hecho? ¿ibais a hacer? ¿habéis hecho? ¿os habéis pasado de hacer? pero hemos terminado el último pleno ordinario de este mandato y el partido socialista la oposición no ha introducido ni un solo punto en el orden del día ni uno solo o sea llevamos vamos a terminar los cuatro años de mandato de este ayuntamiento y el partido socialista y la oposición no ha sido por introducir ni un solo punto del orden del día entonces ¿a quién criticamos? ¿a quién hace o a quién no hace? yo creo que antes de hacer un balance de ese tipo o sea atacando a los que hemos querido hacer porque simplemente hemos tratado de hacer oye le puede parecer bien hemos intentado entrar en la ruta mariana no lo hemos conseguido quizás lo consigamos en un futuro usted no hubiera hecho nada oye compramos el convento de Calanda consideramos que es un bien incluso que podría ser de interés cultural con el cual con el cual el pueblo de Calanda se siente identificado ayer raigo en Calanda nosotros lo hubiéramos comprado ustedes no pues está muy bien díganlo pero yo creo que atacarnos a nosotros por querer hacer o sea yo creo que es que deberían mirarse a su propio amigo y decir ellos han querido hacer pero que hemos hecho nosotros porque en cuatro años ni un solo punto del orden del día menos mal que teníamos dos meses para cada pleno que digo yo que han tenido tiempo para preparar algún punto pues ni uno solo Sí, gracias señor Luengo la verdad es que uno se queda estupefacto cuando oye escuchar a la portavoz del Grupo Socialista cuando viene aquí a darnos a dar un responso que creo que está bien que porque sea el último pleno de carácter ordinario no se preocupe que va a haber más plenos que este equipo de gobierno le va a dejar hablar tantas veces como quiera como lo ha hecho desde el inicio de la legislatura lo que pasa que como bien dice mi portavoz compañero el señor Luengo yo lo primero que preguntaría es a usted si está satisfecha con la labor que ha hecho como portavoz de la oposición del Ayuntamiento de Calanda porque yo hace ya casi dos años o dos años le pregunté oiga que además de criticar podía traer alguna iniciativa a este Ayuntamiento alguna idea que le surgiera pero es que resulta que ha pasado cuatro años de legislatura y no han traído aquí una iniciativa que podamos decir que por parte del grupo socialista se nos ha pedido realizar algo es que no se ha traído nada por escrito es que no han planteado nunca ninguna medida y además de criticar hombre yo creo que los habitantes de Calanda se merecen un respeto a quienes les representan las instituciones públicas ya no solo a los habitantes de Calanda a las personas que decidieron votarles en las pasadas elecciones municipales porque oiga cuando se viene aquí se viene primero a trabajar luego a aportar ideas y luego a criticar lo que haya que criticar pero solo hablar a criticar sin presentar nada a cambio pues me parece me parece un error pero es que encima no es que critique es que encima miente porque es que anteriormente le dice que no me dice que no he contestado a la instancia del 27 de diciembre y resulta que tengo aquí el correo de 27 de diciembre que lo que podía hacer al menos es leer el correo que tiene a no ser que usted lo haya cambiado porque hombre lo que no voy a dejar lo que no voy a dejar es que deje de mentiroso porque como bien le he dicho el 27 de diciembre este alcalde le contestó al correo de vicky.spba.gmail.com pues este alcalde como le he dicho anteriormente le envió el 27 del 12 del 2022 a la instancia de Victoria con la solicitud de la instancia y con la invitación que se hizo al que es presidente del gobierno de Aragón al señor Javier Lambán vista la solicitud efectuada a través de la instancia envío carta de invitación del presidente del gobierno de Aragón el ilustrísimo señor don Javier Lambán atentamente José Alberto Herrero Bono pues este correo está enviado de fecha del 27 de diciembre por lo tanto no puede decir que no se le ha respondido porque no se le ha respondido habla usted de los plenos de que hemos hecho cada dos meses oiga nosotros lo que planteamos en el inicio de la legislatura es un pleno ordinario cada dos meses y lo que hemos hecho ha sido cumplir y más a más hemos hecho los plenos extraordinarios que procedían o que era necesario hacer en este ayuntamiento lo que no hemos hecho hacer es mentir y engañar a todos los ciudadanos como hacían el anterior equipo de gobierno que planteaba cada mes un pleno y ha habido temporadas de tres y cuatro meses que ya los pusimos en un pleno anteriormente en los que no había ningún pleno por lo tanto no venga usted a decir lo que nosotros así que hacemos y no lo que ustedes decían o vendían y luego no venían aquí a explicárselo a los calandinos yo no sé si usted como concejal oiga ejecutar el 90% del presupuesto es una mala noticia es una mala noticia no pues es que usted también lo critica es que usted pone el responso le escriben lo que tiene que decir y luego encima no sabe lo que dice porque es que me parece que es un error o cualquier persona del municipio que entienda pues que se ejecute el 98% del presupuesto hombre pues es una excelente noticia no solo para el equipo de gobierno sino también para el propio municipio porque quiere decir que lo que nosotros decimos que vamos a hacer durante el año se ejecuta por lo tanto señora Sánchez no sé usted criticar por criticar pero oiga por favor además de que cuando se lo escriban hombre que sepa usted lo que dice porque si no me parece que queda usted en muy mal lugar habla de la obra del cementerio y ha dicho que vamos a proceder a la adjudicación y por tanto vamos a proceder ya a su finalización de lo que es el cierre habla de las obras del pabellón multiusos bueno la verdad es que como concejal ya he dicho antes que me parece muy pobre su labor pero yo me preguntaría si como concejal de obras oiga usted tiene alguna idea o se pudiera imaginar que pudiera ser concejal de obras de este ayuntamiento porque es que cuando se hace una obra en un pabellón multiusos en una obra que ya está hecha que no es una obra nueva que es una modificación que se hace pues salen muchas cosas que ni el equipo de gobierno ni los arquitectos pertinentes tenían planteado y por tanto hay modificaciones y por tanto cuando una vez se hace pues este equipo de gobierno consensuado con los propios técnicos pues se decide pues cualquier modificación que salga creo que es algo lógico y normal cualquiera hemos hecho una obra de rehabilitación en nuestra casa y hacemos más cosas u otras cosas de las que inicialmente teníamos planteadas pero eso no es nada malo eso es adecuar o ejecutar la obra tal y como la realidad nos tenemos que hacerlo habla del monasterio del desierto de la compra del monasterio del desierto oiga a mi me parece un acierto pero un acierto al 100% porque es comprar patrimonio que lo teníamos perdido que lo teníamos abandonado inicialmente cuando se compra y se compra ese edificio porque si usted no lo sabe se lo voy a decir yo este ayuntamiento de Calanda era responsable subsidiario y por tanto si hubiera habido una desgracia que estaba abierto y algún crío o alguna persona mayor entra a ese edificio y tiene algún problema el responsable subsidiario es este ayuntamiento por lo tanto lo que hicimos con buen criterio y creo que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo no de gentes no solo de gentes del equipo de gobierno sino también ajenas a propios vecinos de Calanda es llegar a un acuerdo de una propiedad que era muy complicado porque intervenían varias familias pues jurídicamente tenía sus problemas y no era fácil pues que el poder acceder el poder comprar un bien tan importante como es el monasterio y el desierto para los habitantes de Calanda habla de los puestos de trabajo oye pues yo si de algo me siento satisfecho es de todo lo que hemos hecho a pesar de la situación de los cuatro años de las pandemias que hemos sufrido en fin de la situación que a todos nos ha tocado vivir oiga pues a mí no me parece nada mal que se instalara Magma por ejemplo y haya creado 20 puestos de trabajo que se basa haya creado y esté creando y esté cogiendo a personas de este municipio y de la parte de la comarca otros 20 puestos de trabajo que haya traído la empresa que tenía en Vila de Cabals en Bacarises oiga a mí no me parece no me parece no me parece nada mal ¿sabes lo que me parece mal? ¿sabes lo que me parece mal? que aquí antes para llegar a las elecciones anteriores del año 2019 aquí aquí había un alcalde y un equipo de gobierno de entonces del grupo socialista que venía a vender empresas y empresas al municipio ¿se acuerda usted de los pakistanís? de la empresa de los pakistanís ¿sabes dónde están los pakistanís? oiga ¿dónde está esa empresa que se vino a anunciar? aquí en la comarca se presentaron 5 proyectos ¿sabes cuántos proyectos de esos 5 se han ejecutado? ¿sabes cuántas empresas se han ejecutado en la comarca de esos 5? ¿se lo digo? ninguna ninguna por lo tanto venir aquí que no que no que no que no hemos creado empleo hombre pues magma 20 puestos de trabajo se basa 20 puestos de trabajo y no quiero alardear de la próxima empresa que va a llegar aquí al municipio y creo que eso ya lo informaremos cuando corresponda pero eso de paso habla usted en ese responso que no sé qué ha dicho del viaje de Tobarra oiga cómo cómo lo gestionaron ustedes cómo lo gestionaron ustedes porque yo estoy muy orgulloso de cómo se gestiona además me parece una falta de educación y una falta de respeto que ante la llamada suya este alcalde le dio toda información del viaje a Tobarra y ahora resulta viene aquí a hacer un esponso un 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 responso que me parece que está fuera de toda de toda de toda lógica mire nosotros reservamos unas plazas a las personas que nos ayudan que como hoy que como hoy han venido a Madrid se les avisamos ayer a la una de la tarde y hoy estaban en Madrid no se merecen que se les reserve unas plazas y qué ha hecho este ayuntamiento qué hacía el anterior equipo de gobierno oiga me puede traer otra solución en la organización del viaje me puede traer otra solución y yo los escucho pero a mí me parece honrado y del cual estoy muy agradecido y aquí hay un integrante de ellos hombre que este ayuntamiento tenga cierta consideración con personas que indistintamente el día que se les llama estén a disposición del ayuntamiento de Calanda y Tobarra y Tobarra el viaje Tobarra no es un viaje fácil puesto que aunque es un pueblo grande bastante más grande que Calanda tiene 8000 habitantes hombre pues tiene servicios le diría que bastante menos que tiene Calanda y por tanto no es fácil no es fácil hospedar a más gente de la que inicialmente tenemos previsto que baje allí ¿y sabe lo que hizo este alcalde? ¿para que Calanda fuera el único municipio que esté hospedado en Tobarra? pues justo el día después que acabaron que acabaron las jornadas nacionales en Alcoriza el año pasado ir a Tobarra y concretar ya con el único hotel que hay allí y concretar allí con él de los pocos restaurantes que hay allí con uno de ellos para que sobre todo a la gente que va a tocar el tambor que representa Calanda en esas jornadas nacionales no les falte nada eso es lo que hizo eso es lo que hice ir con el coche y ir allí y cerrarlo y pregunte a la organización cuál es la consideración que tienen hacia Calanda porque cuando se dieron cuenta Calanda era el municipio que había reservado ya las instalaciones en perjuicio de la organización pero yo es que eso no lo sabía pero es que lo que sí que sé seguro es que cuando bajen la gente de Calanda próximamente pues yo estoy convencido que pues bueno van a ser los que mejor están de todos y por tanto es una lástima que no pueda bajar más gente me gustaría que bajara más gente pero el sitio es el que es por tanto usted viene a criticar por criticar oiga traiga un planteamiento diferente oiga que hacían ustedes cuando se organizaban los viajes es que eso está bien venía aquí a hacer un responso oiga pero ¿y alguna solución? es que en fin yo entiendo que que vengan las elecciones que sea el último pleno que no va a ser el último pleno porque va a haber más porque hay mucha faena que se está sacando por parte de los técnicos y seguramente habrá que venir a hacer más plenos pero hombre me parece que venir aquí a hablar por hablar de algo de que se está ejecutando pues hombre me parece cuanto menos pues dice muy poco de la labor como portavoz del grupo socialista siento decírselo y se lo digo con todo el respeto y con todo el cariño pero creo de verdad que que los habitantes de Calanda ya no los votantes que decidieron votarle en su día pero creo que los habitantes de Calanda merecen hombre que al menos la portavoz del grupo socialista pues aporte algo más a su labor como concejal a su labor como representante de todos los calandinos porque es que si usted quiere o pretende ganar las elecciones si usted se presenta con esa aportación con esa pobre aportación pues me parece y ojalá me equivoque que le va a ser difícil le paso la palabra a la señora Sánchez vale señor Herrero a ver no sé si no has escuchado o no has entendido lo de Tobarra era una pregunta no era parte del responso me hablaste muy bien te estuve escuchando cuando me explicaste toda tu gestión no sé si la gestión que has hecho ha sido la mejor o se podría mejorar yo solo te he dicho que es una queja que a mí me ha llegado por parte de mucha gente y yo le he transmitido para que tú explicases la gestión que has hecho para llevar a los tambores a Tobarra por supuesto que esta gente que responde a la primera cuando tienen que ir con los tambores a cualquier sitio que se le reclama tienen que tener una cierta preferencia te lo dije claro que lo comprendo pero no ha sido un responso ni ha sido que mal lo has hecho no te he dicho me ha llegado las quejas y te las transmito otra queja recibida es la gestión del viaje a Tobarra para las gestiones nacionales solo he dicho eso y tú te has puesto aquí no sé por qué igual tienes algo que ocultar no lo sé me escama porque yo cuando me hablaste creo que me contesté bastante bien que entendía todo lo que me decías solo quería que lo dijeras y que lo entendiese la gente que lo pueda escuchar simplemente seguimos a mí los discursos no me los escribe nadie me los escribo yo o sea no hagas suposiciones que no tienen ninguna validez nadie me dice ni lo que tengo que decir ni lo que no tengo que decir es más lo digo y lo comparto con mis compañeros y ellos sí que pueden decir pues no lo digas así o lo digas así pero la idea no es de ellos ni de nadie ajeno por supuesto en lo de la instancia si no sabemos leer el correo que pongo que no es ese a lo que lo has mandado pues como quieres que me lo mandes y me llegue a mí no me ha llegado evidentemente no es ese mi correo aquí está como se escribe mi correo lo siento practica mejor la lectura que yo creo que tengo la letra bastante clarita aquí ahora os la puedo enseñar a todos que aquí está vale la obra de los pakistanís desde el principio nos vino bien de cara fue una obra una obra una empresa que no se fue a buscar Aragón exterior le ofreció una serie de pueblos y ellos eligieron Calanda pero a vosotros no os vino de cara nunca con todas las plazos que no se cumplían con todas las habéis ido dejando pasar el tiempo habéis hecho una serie de inversiones con subvenciones que no van a llegar a donde tienen que llegar porque no os habéis molestado en preguntar directamente a ellos oye que está pasando vais a seguir no vais a seguir esto que es habéis dejado una laxitud que para qué las empresas magma fue un traslado de una empresa de Alcañiz a una empresa aquí a los terrenos de aquí a una nave que ya estaba como municipal por parte de la corporación anterior puestos de trabajo nuevos pues fueron trasladados los puestos de trabajo que había allí los trajeron aquí nuevos poquitos se basa ya estaba aquí instalada va a emplear puestos de trabajo que tú hayas conseguido tampoco son si se basa y amplía no es porque tú le has dicho amplíe la la empresa ¿no? me parece vaya ¿qué más has dicho? que no es que no es adecuado el 98% de ejecución claro que sí porque no va a ser adecuado lo único que es ejecución es algo que a lo mejor en esos cuatro meses que tú dices se había podido ejecutar sin simplemente ya sabes lo que es ejecutar no está el dinero gastado no está la obra hecha podría haber pasado lo mismo que ha pasado en diciembre pasado que estaba todo ejecutado pero no estaba el dinero empleado ni mucho menos porque pues por lo que está la tensión de tesorería nunca han llegado las subvenciones en su fecha nunca y tú lo sabes que llevas muchos años en en el ayuntamiento ¿qué pasa? que se han acumulado más pues la gestión es vuestra tú eres el que tienes que arreglar esto para eso eres el que lleva la gestión de este ayuntamiento ¿no? es que echar la culpa a los demás es muy fácil nunca es del propio los de fuera nosotros no tenemos la oportunidad que tenéis vosotros no tenemos las mismas condiciones ni ni sabemos todo lo que vosotros sabéis porque muchas cosas es que ni nos llegan venimos a preguntar y se nos contesta claro pero si no sabemos qué tenemos que venir a preguntar porque no sabemos por dónde vais ¿cómo vamos a preguntarlo? vale ya está pues muchas gracias pues en fin poco poco le puedo decir me parece muy pobre sus aportaciones la verdad que de verdad se lo digo me gustaría que que presentara alguna idea que trabajara en positivo que ayudara a crear iniciativas que propusiera algo es que usted viene aquí a criticar yo no sé si se lo hacen o no pero es que lo que usted dice no congenia nada con lo que usted traslada es que viene yo le pido o sea que se informe mejor o sea mire este ayuntamiento este equipo de gobierno por primera vez por primera vez dejamos acceder se deja acceder a la oposición que anteriormente no se nos dejaba no sé si usted se acuerda pero anteriormente no se dejaba pero este equipo de gobierno deja acceder al gestiona para que ustedes puedan mirar todos y cada uno de los expedientes de este ayuntamiento y usted por lo que veo y usted por lo que veo y usted y usted tiene a la secretaria de este ayuntamiento a disposición para que el informe de tantas cuantas cosas crea necesaria lo que pasa es que usted siento decírselo pero es que es verdad usted viene aquí no se entera es que no se entera es que dice una cosa hace la otra viene pregunta por una cosa de verdad aquí se viene un poco a trabajar y un poco estudiado los temas porque es que aquí decir por decir hombre me parece que quien lo esté le esté viendo a través de los medios pues hombre pues no sé si va a quedar pues muy complaciente con todo lo que usted está diciendo habla de los pakistaníes oiga le digo la situación de los pakistaníes que alquilaron unas parcelas en este ayuntamiento desde anterior a la corporación desde antes del año 2019 y a fecha de hoy todavía no han ejecutado ni han puesto un solo euro o sea le parece poco y vienen a través de comercio exterior y quien es comercio exterior quien vende la llegada de esas empresas porque nosotros no las vendimos las vendieron ustedes la llegada cinco empresas al Bajo Aragón de las cinco empresas ninguna los pakistaníes se lo voy a decir yo venían a sacar piedra de esas lomas ¿sabes lo que dice la gente del municipio? la gente con experiencia que hay ahí de todo menos piedra y aquí se le han puesto todas facilidades aquí ha habido una ingeniería una ingeniería que los pakistaníes todavía no han pagado el proyecto inicial por lo tanto hombre aquí este ayuntamiento estamos esperando a ver qué deciden pero las obras que concernían a este ayuntamiento y que ha tenido que sacar ilicitar y adjudicar las ha hecho la subida de agua y la subida de la luz para que esta empresa viniera y viniera ¿sabes lo que hicieron hace ya dos años? traer chatarra a esas lomas municipales chatarra eso no lo digo yo eso lo dice la gente experta o sea una empresa que viene que quiere instalarse parece ser en un municipio que viene de Oman que traen barcos material resulta que abren que abren que traen todo ese material y el que los descarga y el que la gente que conoce de las graveras pertinentes de la zona dicen que eso es chatarra y que eso no vale para nada oye ¿y qué hacemos este ayuntamiento? o sea no pagan el alquiler de las lomas vienen aquí no han puesto un duro dejan chatarra no hacen nada más pasa cuatro años oiga ¿usted ha visto un empresario alguien que se quiere instalar que pase cuatro años y no de señales? oiga pregúntale a la ingeniería de Zaragoza que le encargó el proyecto a ver si ha cobrado es que aquí vienen y como el dinero no es suyo para nosotros sí para mí para mí el dinero público es el dinero de todos y lo cuido como el que más y lo cuidamos como el que más pero como usted debe ser que el dinero público no es de nadie oiga pues a mí sí que me tengo responsabilidad en que hombre yo ayudaré a cualquier empresa a cualquier empresa que decida instalarse en Calanda hombre pero tendrá que aportar algo digo yo o es que va a ser el ayuntamiento el pagano de todo oiga pregúntale a la diputación y al gobierno de Aragón que ha financiado esas obras a ver qué le parece y la empresa todavía está por poner oiga pagué al proyecto que le ha hecho inicialmente es que de verdad es que dice cosas que es que me parecen lamentables aquí aquí en este ayuntamiento habla de las subvenciones que no llegan en tiempo y forma hombre es que ya es el polmo el fondo inversiones de Teruel el FITE 30 millones de euros que pone el gobierno de España 30 millones de euros que pone el gobierno de Aragón sabe que todavía sacan por faltar las sacan falta por sacar las bases del año 20 y el 21 y el 22 y todavía no la han puesto en marcha oiga pero usted yo no es que quiera hablar mal de su gobierno pero oiga usted le parece lógico que en tres años todavía no hayan sido capaces de sacar las bases hombre porque aquí aquí estamos presentando proyectos y tenemos ganas de hacer cosas pero oiga y eso eso es mala gestión o sea mala gestión es ejecutar el 98% y buena gestión es no sacar el FITE de los tres últimos años por ejemplo según usted según usted es que las subvenciones siempre llegan tarde oiga no aquí si dice que te adjudican una subvención te dice y automáticamente se abona y aquí se lleva un retraso aquí no solo hace falta preguntar a cualquier municipio de la comarca porque si al ayuntamiento de Calanda le deben dinero pues pregunte al MAS pregunte al Corisa pregunte a Andorra pregunte al Cañiz pregunte al que quiera de la diputación provincial de Teruel y del gobierno de Aragón hombre y viene a echar la culpa al ayuntamiento de Calanda hombre de verdad informase mejor y estudie un poco las cosas porque es que me parece que oye los habitantes de Calanda no se merecen una portavoz de la oposición que hable por hablar sin saber en fin pues nada pues ya pues visto que ya hemos llegado al final del pleno y sin nadie que quiera hablar ni quiera decir nada más pues para finalizar pues bueno por dar las gracias a todos a los miembros de la corporación a la secretaria a quienes habéis decidido acompañarnos en el día de hoy y sobre todo también pues a todos aquellos que nos veis a través de la comarca así que sin más pues muchas gracias a todos y muy buenas noches gracias